Y esto es un debate nacional, porque no pueden venir en un partido tan difícil y cobrarte lo que te cobran y no cobrar dos penales con la mano abierta ya. O sea, si vos estás tratando de no pedirlo y te lo mandan, tiene que ser por algo. Entonces, yo lo lamento por Marlos, yo se lo dije, no te pedí, me ensuciaste el partido. Pero esto no se queda así, porque esto va a ser un debate nacional. Él tiene que sumar puntos para poder dirigir de una manera diferente internacional. Ahora, el partido lo perdí yo, porque me comí los goles. Pero perdí injustamente así como él te tira en un arco y te cobra dos favos que los fabricó él. No, no es así. Un partido es eso. Hay que tener respeto por la gente, por los chicos que están jugando una cosa. Ahora, yo no la metí, yo le dije a ellos, como entré acá con la puerta abierta y la metí para adelante, yo me voy con la frente adelante porque hice lo imposible. Rescatamos y seis puntos y hoy lo tuvimos ahí. Esta es una categoría que había que mantenerla. Ahora, el primer culpable soy yo, pero atrás mío hay gente que cuando armó el equipo no se dio cuenta que este equipo hay que armarlo con 25 o 30 jugadores, lo armaron con 13. Y eso fue el señor presidente que estuvo antes, Osvaldo, que lo metieron y no tiene la puta menor idea de lo que es el fútbol. Entonces, a partir de eso, cuando vos querés solucionar el problema, no lo pudiste, lo solucionó porque no había plata para atraer jugadores. Pero cuando se juega en primera división, esto te sirve para poder caerte y ahora tenés que levantarte. Si se quieren levantar, bienvenido sea. Si no se quieren levantar, es un problema de dirigencia. Pero esto lo hicimos entre todos. Yo soy el primer responsable porque soy el entrenador que pongo a los jugadores. Pero atrás mío hay un montón de gente que yo sé cuando se lo dije, no me hicieron caso. Ahora están las consecuencias acá. Y levantamos 16 puntos con nada, porque no teníamos nada. Y todos los demás tenían 20 o 25 jugadores. Y yo no tenía nada. Y tuve que jugar con pibes. Me voy muy orgullosamente y honradamente a segunda categoría. Pero esto sirve como ejemplo para todos los dirigentes que se creen dirigentes y que no conocen de fútbol. El fútbol hay que conocerlo. Hay que saber a quién contrata y cómo armar los equipos. No se contratan con 20 pesos. Esto se hace con 60 para arriba. Si no están, no se metan a hacer cosas que no pueden hacerlo. Entonces las consecuencias están acá. Pero yo, lastimosamente, soy el que más sufre. Porque yo siento anuncios municipales. Y esta es mi vida. Acá empecé a dirigir. Y lo siento más que cualquier huachapaneco que se jactó diciendo, yo voy a poner un premio. Jamás hubo un premio. Jamás hubo un premio y jamás hubo un aliciente para los jugadores. Simplemente el presidente tuvo que conseguir el dinero para pagarnos. Y jamás todos los que están en el huachapán que se hacen de gallito y que son... No, ninguno. Solamente la gente que está alrededor del presidente, como Julio Valdivieso, como Carlos Alvarado, como Andrés Ordíguez Eli, después los demás no existen en el huachapán. Son todas mentiras. Son toda una mentira. Solamente esta gente pobrecita que vino y era lente. Y nosotros, que nosotros luchamos con lo que fuimos. Lo demás es otra cosa. ¿Saben por qué hablo? Porque me da mucha bronca. Porque ahora vas allá y te dicen, yo soy huachapaneco. Soy yo, que hace 5 años que estoy trabajando. Y sé la miseria con que se trabaja. Ahora hay que aguantársela. Hay que saber caer. Y hay que saber levantarse. Si es con este equipo, bienvenido sea. Si me acompaña el presidente, a mí me da muy vergüenza. Hoy yo dije, el primer vergonzoso soy yo. Lo que pasa es que todos no tienen vergüenza en este país. En este país tirá la piedra de escondé la mano. Y así está el fútbol nacional. Y así le va a pasar a la selección y a muchos equipos. Acuérdense lo que yo le digo. Si no se le toman los pantalones en serio a este país y sacan a los culpables del fútbol, que no tienen que estar, se puede arreglar. Si no, siempre va a haber metiche que dice, yo puedo solucionar. Es mentira. Nadie se soluciona. Acá lo solucionan entre todo y con gente inteligente. No con tipos que te dicen, yo soy, y se levantan la camiseta y te muestran el pecho y no hacen nada. Y si no, fíjense en cómo está todo el fútbol nacional. ¿Qué pasa con su futuro, profe? No sé. Yo hasta acá terminé. Ahora, si me quieren renovar el contrato y queremos subir con esto, yo ya se lo dije al presidente de cara. Yo subo con el equipo, pero tengo que sentarme a hablar y saber cómo vamos a encargar la situación. Porque de los pelos no se puede salir esto. Ahora, yo lo siento mucho. Le he pedido mucho disculpas a la gente y a toda la gente que vinieron acá y a todos los huachapanecos que son de corazón, no los que son mentirosos. Porque los que son mentirosos no existen. ¿Algún llamado de águila, profe? No, no tengo la menor idea. Eso lo dicen ustedes. Yo no tengo la menor idea. Yo sigo trabajando, tengo una familia y tengo que seguir viviendo. Si es acá, bienvenido sea. Si quieren ser otro lado, ahí lo verán ustedes en la semana. Bien. Ahí partan los huevos. Gracias. Gracias. Gracias.